Nosotros este año la fiesta la dividimos en dos partes porque nos parecía que era más conveniente para toda la gente y no se haga tan largo el día domingo. Así que el día sábado va a ser el tradicional desfile y vamos a descubrir la placa fundacional de Arroyo Dulce que después de un montón de contratiempos logramos armarla. Es muy difícil contar la historia de un pueblo en 14 renglones. Es muy difícil. Pero bueno, logramos armarla, así que vamos a descubrir la placa, va a ir la banda municipal y después en ese marco un desfile de todas las instituciones. Y el domingo hacemos la tradicional fiesta que va a comenzar tipo 18 horas. Antes va a venir auto clásica de pergamino con más de una docena de autos antiguos así que vamos a hacer que den una vuelta por el pueblo y con las chicas que participan de la elección de la reina van a dar una vuelta por el pueblo. Y bueno, después comienzan los artistas locales y viene un conjunto de pergamino de humoristas muy bueno que se llama Udodeno. Van a actuar los nocheritos. Y el cierre va a ser con baile con una banda de Rancagua que se llama Dinamita. Así que bueno, tenemos todo preparado. Estamos contentos porque creo que el tiempo nos va a acompañar. El domingo va a estar mejor todavía que el sábado. Así que bueno, y agradecerle a la gente de Arroyo Dulce que se anotó en esta comisión permanente y en la ONG para trabajar y hacer algo por el pueblo. Que no es fácil porque toda esta gente tiene familias, tiene compromisos, tiene hijos y dedican parte de su tiempo para trabajar por el pueblo. Ayer estuvimos toda la tarde armando el escenario. Por ejemplo, la gente tiene que hacer sus cosas y además compartirlas con nosotros. Y bueno, pero bueno, estamos organizados. Bueno, eso es bueno, ¿no? Porque hay gente que quiere al pueblo y que obviamente trabaja para él y para toda la comunidad. Sí, yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle. En primer lugar al Intendente Ricardo Alessandro y a Camilo que realmente siempre han colaborado con Arroyo Dulce y en esta organización no han tenido ningún problema en darnos una mano y en decirnos que era lo mejor para nosotros. Y también quiero aprovechar la oportunidad en el marco de esta ONG que armamos, agradecerle al doctor Adame, al director del hospital, porque realmente en un caso que tuvimos con una chica muy joven de Arroyo Dulce, el doctor Adame hizo cosas mucho más allá de la medicina. Y la verdad que eso da gusto en un profesional que se involucra en la situación cuando yo lo vine a ver y enseguida me dijo Forti, quédese tranquilo, esto lo vamos a manejar. Y la chica se operó y bueno, realmente cuando un profesional hace un poco más de lo que debe, creo que eso hay que destacarlo. Sobre todo en los días que estamos viviendo que no abundan estas virtudes. Somos todos un poco más egoístas. Sí, sí. Así que agradecido al doctor Adame y al Intendente por el apoyo que nos dan en Arroyo Dulce, en forma permanente. Bueno, nos alegramos que esto sea así. Bueno, felicitamos por la invitación, ¿no es cierto?, para toda la gente que vaya. Sí, por supuesto va a haber puestos de artesanos, pueden ir, si todavía queda en salto alguien que quiera poner un puesto de venta, de algo, nos tiene que consultar. Y bueno, van a ir alrededor de 15 puestos de distintos artesanos de la zona. Y bueno, el marco es muy lindo porque toda esa plaza que está al lado de la estación. Y en más, les cuento una primicia, la estación ferroviaria con los baños y con todo el sector exterior, nos acaban de asignar, se la pedimos al ferrocarril Belgrano Cargas. Así que el Intendente acaba de recibir el contrato, lo estamos haciendo el planito que estaba faltando en Arroyo Dulce. Así que en breve nos hacemos cargo de la estación para en una primera etapa acondicionarla porque está muy, muy deteriorada de tantos años sin uso. Así que también estamos muy contentos con eso. Gracias por ver el video.